Eso del amor ya no existe para mi Tantas mentiras que por tu culpa yo sufrí Te quise mucho y te alejaste tu de mi Nunca pensé que iba a terminar así Porque si yo te di todo de mi Tu me juraste que me amabas Solo me lastimaste a mi Yo sé que algún día te olvidaré Pero mientras como le hago Porque yo si me enamoré Música Esto te lo advierto y te lo digo de una vez Yo sé que por ti yo jamás te esperaré Lo último te pido que te olvides tu de mi Al fin yo logré olvidarme yo de ti Porque si yo te di todo de mi Tú me juraste que me amabas Solo me lastimaste a mi Yo sé que algún día te olvidaré Pero mientras como le hago Porque yo si me enamoré Música 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 Música